Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo más Bueno, en el vídeo de hoy os voy a dar tips para estudiar, ¿vale? Porque bueno, me había dejado mucho en los comentarios y me había preguntado mucho que como estudio, que hago para sacar tan buena nota que hago para aprendérmelo también Entonces pues ahora os voy a dar algunos tips para estudiar A ver, no tiene mucho, es incacodo para estudiar Pero bueno, os voy a dar así unos cuantos truquillos O sea, técnicas que son las que yo utilizo Por ejemplo, a ver, en historia, que es así como de más teoría A ver, es que deciros que mi seño me da en plan... Tipo, nosotros hemos dado un tema, ¿no? Pero nosotros, de los powerpoints que ya pone en la pizarra pues los tenemos que copiar, que la verdad que son así bastante largos Pero bueno, voy a hacerlo como si me tuviera que estudiar un tema del libro que es lo que hacía el año pasado Bueno, o una libreta La libreta de historia, que ahí tengo todos los powerpoints que tenemos que copiar, que mi seño lo pone en la pizarra digital Y pues lo copiamos Vale, a ver Bueno, aquí Y por ejemplo, a ver un tema, yo que sé Este mismo, la ciudad de medievales Este Vale, esto es Esto, esto, esto Esto This, this Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale, este tema Pues, ¿qué hago? Yo primero Me lo leo todo En plan, me lo voy leyendo por parte Por ejemplo, me leo esto Una vez me lo leo todo Empiezo el predivir Pienso, por ejemplo Causa e innovaciones técnicas de la agricultura Vale Causa e innovaciones técnicas de la agricultura Y ahora, por ejemplo, me digo Dos puntitos Hago Uso del arado de vertedera de hierro En plan Es como que Mientras que lo lo voy comprendiendo en mi mente Entonces, digo A ver Uso del arado de vertedera de hierro con ruedas Uso del arado de vertedera de hierro con ruedas En sustitución del pesado de arado romano Vale Causa e innovaciones técnicas de la agricultura Uso del arado de vertedera de hierro con ruedas En sustitución al pesado de arado romano En plan Voy como así Poquito a poco Vale Así con todo Una vez que ya me he aprendido todo Todo esto Y todo esto Me lo digo Una vez bien De memoria en mi cabeza Cuando ya me lo digo Perfecto En mi En mi cabeza En plan No puedo fallar ni en una coma ¿Vale? En plan Yo me lo digo Paaa Vale Aún así Así que me lo sé súper bien Para después Por si se me olvida algo Lo que hago es Coger Mi iPad Y A ver Que ya me lo he dicho bien en mi cabeza Pero para así Para achacarlo más Pues lo escribo Todo aquí escrito Que ayuda mucho Después Por ejemplo Me tengo que estudiar Este punto ¿No? Vale A ver Este punto ¿Vale? El 3 y el 3.1 Vale Pues a lo mejor yo Me lo leo así Lo visualizo un poco Para el día siguiente Y al día siguiente Me lo estudio Y después también En plan Bueno Hago ya todo de Tipo Como he dicho Poco a poco Me lo leo Tal En mi mente Y lo digo Todo Y después lo escribo Vale Hago todo eso Y después Una vez Que me sepa todo esto Escripto y tal Pues me repaso Este Hablando En plan No hace falta que lo escriba Porque ya lo escribí En su momento Entonces ya Me repaso este Solo tipo En mi mente Y entonces ya Y así así Poco a poco Poco a poco Llega el examen Y a mí me funciona Te lo sabes todo Después A ver Es que esto es un apunte ¿Vale? Mirad por ejemplo Vamos a otro tema Este Que es el último que tuve Que esto es El punto Este es larguísimo El 1 El 2 El 2 con 1 Que llega hasta aquí El 3 Que es todo esto 4 5 6 7 Y 8 Pues ya está Con este Hago lo mismo Obviamente Hay temas que son más fáciles O Hay temas que a lo mejor Son más largos Pero lo comprenden mejor Eso ya Depende también la persona Pero Yo lo que hago Es eso Y por ejemplo Si fuera un libro Que está aquí Bueno Aquí Deciros que A ver Yo Nada más que por ejemplo La señora está explicando un tema Yo ya como que Me pongo a estudiarlo Porque Así por ejemplo 3 días antes Yo ya voy tranquila Y me cereza Y no tengo que estar Me faltan 2 puntos No sé qué Me cereza Me es perfecto Solo lo tengo que Repasar Y ya está tipo Todo que se lo repaso Súper rápido A ver En estudiarme Bien 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 Un punto Suele tardar Uno Depende del punto Pero entre 20 y 25 Medio horas Pero porque ya También estoy bastante Acostumbrada Y eso Yo me organizo Pues más o menos así Porque cuando el señor Está dando un punto Me lo estudio O aunque sea Si os da mucha pereza Leéroslo Y visualizando Pero bueno Yo en este caso Me lo estudio Lo escribo Todo súper bien Y ya pues 3 días antes Solo lo repaso Y ya me sé El examen Y eso Por ejemplo Es que ahora El tema que estamos dando Nos lo ha dado Fotocopiado Sí Que a ver Dice que es muy corto Pero no No es muy corto Mirad Esto 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 en inglés Esto 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 Y esto En blanco Y bueno Pues de aquí Pues es que Independientemente Que sea Powerpoint En libreta O A put de fotocopio O el libro Siempre Uso la misma técnica Porque da igual Que sea el libro Libreta Apunte Siempre uso La misma organización Y Y el mismo todo Como os lo he dicho A ver El libro aquí Pues no sé Me voy a Esta página misma Como era la ciudad En media Vale Vale Pues yo ahora cojo Un lápiz Bueno en este caso Vale Pues ahora Si vuestro señor dice No hace más o menos Resumen O hace resumen Y os dice Esto es un resumen Pero lo tenéis que estudiar Del libro Pues vosotros Tratéis así Os lo leís Todo Una vez La segunda vez Os lo leís igual Y tratáis de entenderlo A la tercera A la tercera Lo vas leyendo Parte por parte Por ejemplo Esta parte Esta 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 Y vais como Subrayando las cosas Más importantes Y una vez lo tengáis Por ejemplo Primero subrayáis Esta parte No subrayáis Todo el tirón Primero subrayáis Esta parte Mientras que lo vais subrayando Lo leís Y lo vais entendiendo Entonces ya así Y cuando lo tengas subrayado Te lo lees otra vez Y pues ya Te lo como intentas Decir de memoria Y pues así Con todo También os pueden ayudar Los dibujos Estos Vale En plan Como Que vuestra cabeza Le hace una foto a la página Y pues ya Os acordáis Del texto A mi Me funciona eso Y eso Poco va Y ya después Puedes estudiar Todos los días Y a ver Que yo tampoco Me mato a estudiar Vale Que yo Como me se organiza muy bien Y ya estoy bastante acostumbrada Pues eso En total de uno Media hora Estudiarme un punto Y ya si ya tengo Pues toda la tarde libre También me pongo Lo antes posible Primero estudio Y después hago los deberes Porque si Primero hago los deberes Y después estudio Como ya estoy cansada Hacer los deberes Me cuesta Más memorizar El tema estudio Igual que por ejemplo Yo llego del instituto No me puedo poner A ver una serie Y después estudiar ¿Por qué? Porque cuando veo de la serie Mi cabeza ya está pensando En plan En la serie Que es así Guay Y después Me va a dar Primero Más pereza Me va a concentrar menos Y me va a costar más Ponerme a estudiar Por eso yo primero Y después Mientras que yo veo la serie Tengo que estar pensando Es que después me tengo que poner a estudiar Que pereza Que pereza Que pereza Y al final no me pongo Entonces yo Primero estudio Hago los deberes Hago los deberes Y o veo una serie Y después hago con mi amiga Y tal Y así tengo toda la tarde Libre Y bueno pues ya está Resumidamente Eso es lo que hago yo También Ayuda mucho La buena letra Grande Clara Esquematizado Así Con flecha Los subrayadores A mí no me suelen Ayudar mucho Subrayar Porque es que Como La letra a lo mejor Es chica Y el subrayador Como que subraya La letra es así Y subraya esto Entonces como que No sé Mi cabeza se despida Entonces yo uso Bolis de colores Tipo Mira Bueno que A ver Por ejemplo Así Vale Yo ahora Mira los dibujos Así con colores Yo ahora también deciros Que al estudio Mucho más rápido Yo es que llevo así Desde cuarto de primaria Que pasa Que por ejemplo Ahora vosotros Con lo que yo he dicho Os pondréis a hacerlo Y diréis Es que yo Tardo 50 minutos Y todavía no se O una hora Y todavía no se Me queda bien bien No No se me queda aclarado No sé qué Eso es porque también Es a largo plazo No porque tú te vayas a poner Ahora ¿Sabes? Yo es que llevo Cuatro, quinto, sexto Primero Cuatro años y medio Haciendo la misma técnica Entonces como Mi cabeza Que ya se ha acostumbrado Y también ahora como Que Estoy acostumbrada Más a mi horario Memorizo más rápido Tengo la idea más rápido Y pues eso Leer también nos sirve mucho Y eso Pero esto es Constancia Vamos Y estudiar mucho ¿Qué es lo que yo hago? A ver Tampoco mucho Pero Lo que os he dicho ¿Vale? Yo uso esto Flechita así El título Y es muy importante También por ejemplo Diferenciar el título Del subtítulo Después los diferentes puntos Para que no te liens bien Y también Mucho lo que hacéis Es estudiaros Tipo El título Y lo de abajo O estudiarlo de abajo Y después no acordáis del título Por ejemplo Si el título es Ciudades medievales Y después Abajo os explica Las ciudades medievales Las calles Los trabajos que hacía la gente Cómo era la gente Tal La sociedad Pues también estudiaros El título de arriba ¿Vale? Porque es importante Y eso Poco más Y nada Espero que hayan servido Estos tips Para estudiar Y bueno Deciros también Que es que A mí Mucha gente me dice Pero es que claro Tú eres súper dotada Porque es que yo estudio Claro Es que todos no somos como tú Daniela Porque yo estudio Y a mí no se me quedan las cosas Tal, tal No Cualquier persona Que tenga una inteligencia normal Como la mía Porque yo no soy Ni súper dotada A veces tampoco soy tonta Soy De inteligencia normal ¿Qué pasa? Que cuando tú acostumbras A tu cabeza A memorizar Muchas cosas Tu cabeza ya se acostumbra Y eso es lo que Me ha pasado a mí No es que yo sea Ni altas capacidades Ni un poquito más inteligente Ni Súper dotada ¿Qué pasa? Que si mi inteligencia Es Esta De Practicarla Se convierte en esta Entonces pues Eso también me ayuda Pero vamos Que yo tengo una inteligencia normal Cualquier persona Como vosotros Os acostumbráis a este método Que os he dado Y seguro que sacáis buena nota Así que nada Eso Espero haberos ayudado Y bueno A darle un pedazo de like A este vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!